bienvenido una vez más al canal de carlos guzmán blog en el día de hoy vamos a llamar el día de hoy un día live por la razón de que tengo 189 paradas y 264 paquetes vamos a ver por aquí pero se ve muy bien pero vamos a llamarle un día live por aquí ya ustedes pueden ver ya tengo los proyectos organizados realmente tomarlo y entregarlo aquí también están todos y todo también y tengo todos red y ya este que está vacío pues son entonces un día la base en mi zona en mi barrio por mi casa eso lo bueno que lo conozco entonces vamos allá para que ustedes se lo disfruten un día y Gracias por ver el video. Y como ustedes pueden ver por aquí tengo una columna de cajas. Tengo dos, cuatro, seis paquetes para una casa. Para esa casa. Entonces lo puse así solamente para tomarlo y tomándolo más rápido. Lo dejo aquí regado. Va a ser un total desastre. Como pueden ver ya estamos avanzando. Estamos avanzando. Estamos prácticamente terminando. Aunque me quedan cuatro. Aunque me quedan ocho cajas de estas. Pero la mayoría lo que tienen son cinco. Por ejemplo este tiene menos de diez. Este también. Este tiene como doce por ahí. Pero si la mayoría tienen menos de cinco. Porque hoy es un día light. Hoy me lo dieron suave. Entonces vamos para que ustedes vean este desembordimiento. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Así lo hicimos, algo bien rápido y me gustó porque hice un poquito de cardio también estamos en esto de deporte algo todo si no es un programa ready seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! Vengan por aquí para mostrarles las cuantas paradas no me queda muchas, ya me queda bien poquito pero ya lo que me queda es esto por aquí, ese por ahí y estas son las cajas ya esta esta vacía me queda solamente esta y cosas que no esperaba me mandaron ayuda un día light un día suave easy para no matarse mucho prácticamente y me mandaron ayuda y cuando me dan más de 300 paquetes y me dan más de 210 paradas el máximo de paradas que me dieron han sido 244 paradas por ese día si me pueden ayudar ese día si me ayudaron pero hoy hay 198 paradas para mí no es mucho digo que es un día suave siempre hay que hacer que me dan un parada menos de 200 para mí es algo suave algo que puedo dominar algo que puedo controlar pero me mandaron ayuda y no les voy a decir que no entonces ya con algunos 10 minutos termino y no sé si ustedes quieren que les muestre algo de la estación si vamos a entrar a la estación nos vemos en la estación y 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 hasta aquí el video de hoy miren quien me vino a buscar bruno bruno salud y 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